Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, básicamente el episodio 11 también es un episodio que se podría decir que no grabe el audio El 12 si está grabado, también el 10 que fue el anterior episodio que subí, si está con el audio grabado, por eso está ahí un poco de diferencia Pero bueno, este es el episodio número 11, como ya les había mencionado Y básicamente vamos a tratar de reaccionar nuevamente al episodio Donde aquí básicamente hice lo que vendría a ser el gimnasio de tipo veneno, que sería de Koga, ¿no? Y pues bueno, básicamente aquí con la... me dan una caña de pescar Básicamente aquí quería atrapar al Raikou, pero a ser legendario no se puede Y con la caña vieja atrapé a este Tyndaquil, que básicamente es un... Básicamente lo nombré Damikant 2, porque se puede decir que renació, ¿no? Pues bueno, aquí atrapea un Growlithe, que pues bueno, a lo mejor hasta uso una liga Pokémon Evidentemente no voy a spoilear del equipo que ya tengo en el episodio 12, porque ya en este mismo episodio Todavía tengo al Explod, al Zepta y al Zepta y al Zepta, a todo este equipo Pero ya para el episodio 12 en adelante ya tengo yo mi equipo definitivo para la liga Pokémon Y para los dos últimos gimnasios que me faltan Entonces bueno, aquí atrapo a este Growlithe, que lo llamo Lucy Los Pokémon, hago este combate rapidito Ahí vieron que Rich se envenenó, pero igualmente logró llegar a la... A lo que vendría a ser al centro Pokémon para curar y no morir Después estamos ante Closh, no importa, quería aprender fuerza bruta, se lo enseño Y pues aquí viene básicamente que le tiro fuerza bruta a Largon, lo debilito porque es un x4 Y pues aquí básicamente me toca enfrentar a Koga Que bueno, supongo que le tengo que sobreactuar de cierta manera, ¿no? Para que no sea tan... sencillo el video, ¿no? Pues bueno, aquí me toca hablar con Koga Guajaja, ¿alguien también cree que como tú se atreve a desafiarme? Me parto de la risa Como maestro niña te enseñaré qué es el miedo Pero bueno, sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño, ¿vale? Adoro a mis temidos Pokémon de tipo veneno, ¿vale? Tipo bueno, al Koga, pues aquí básicamente me saca a cuatro Pokémon, ¿vale? Aquí voy a adelantar un poco porque es como que hablo Y bueno, aquí Yudu Yo básicamente tiro recurrente así sin tirar de fora ni nada Y pues bueno, aquí ya tiro recurrente, acabo con el Yudu Aquí me saca a Armaldo Que básicamente era un Pokémon que me dio problemas en su momento Que recuerden que él fue el que nos hizo bastante daño Y luego fue con el Kyogre Que luego nos dio problemas, ¿no? Entonces bueno, aquí me saca a Armaldo Me tira a Drenadoras, yo le tiro el Picotazo Veneno Para tratar de envenenarlo Ahí está lo enveneno Él tiene brazos pincho Y pues bueno, aquí se hizo un problema Porque básicamente era envenenarlo Luego tirarle fuerza bruta, esperar a que no me matara Luego relajo y tal Y es que también se curaba con las Drenadoras O sea, el veneno que yo le... O sea, lo que yo le quitaba con el veneno Se lo curaba con las Drenadoras Entonces yo aquí tiro la fuerza bruta, le hago mucho daño Y el brazo pincho me hace daño Porque ya... O sea, me hace más daño porque me bajé la defensa Entonces aquí yo decido cambiar a Alberto Supongo que sí, Alberto, ¿no? Supongo que cambiar a Alberto Le tiro un rayo, acabo con él Me mete a... Vibraba con la Mantain Y aquí con poca vida Poca vida Me arriesgo A pesar de que tiene más nivel el Mantain Me arriesgo y básicamente tiro el rayo Y acabamos con ese Mantain Y le ganamos a Koga Nos dan la MT-06 Que supuestamente es tóxico Pero evidentemente no es tóxico, ¿vale? Entonces, bueno Aquí, pues... Aquí creo que le voy a revisar la MT Que no estoy mal O sea, que MT es... La MT-06 que es hiper rayo Que no estaba nada mal Un ataque de tipo... Eh... De tipo normal Que puede venir bien para algún poco como que reciba hasta por eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí... Eh... Vendría a ser... La ficha, ¿no? Aquí comprar fichas Me compro al Dratini Que evidentemente no es un Dratini Esto está randomizado Ahí compro las fichas Compro al Dratini Que es un MoodKip Que lo llamé Axel Que también es un mote de Instagram Que por cierto, ya estoy empezando a dejar En mis redes sociales Que incluso ya a día de hoy Ya tengo una cuenta de TikTok Para los que gusten ir a seguirme Ahí estaré subiendo los clips Del Megaloque Y evidentemente clips de otras cosas Que esté subiendo a mi canal, ¿no? Y pues bueno Eh... Aquí básicamente tiene avalancha Eh... Está bastante bien el... El MoodKip El... El Maston Ya en este caso Que tiene la habilidad de Dor Y luego evolucionó a Axel Que es un... Eh... Swamper Con cabeza roca Tiene avalancha Residuo A ver, veamos Eh... Si le puedo... Ahí A ver Eh... Creo que ahí Tiene picutos de veneno Y básicamente se mantiene el jugón, ¿no? Y pues eso no solamente lo estuve peleando No aprendió nada interesante Y como no tiene ataques interesantes Dije lo voy a dejar en la PC Puede venirme bien Si me lo quiero llevar A Kervs Goal y Sol Silver Aunque de momento Ya tengo los Pokémon Que van a irse a... A lo que vendría a ser Heard Gold Y o sea, ya pienso ya... A futuro Pero bueno O sea, eh... Esto puede evidentemente cambiar Porque yo... Ahorita tengo en mente Llevarme a Raichu ¿Vale? A Pichu A Pichu God Pero evidentemente Eh... Pichu God Pues a lo mejor No puede venirme bien En... En algún gimnasio Y tal En Heard Gold Y eso lo tendré que investigar ¿Vale? Incluso, bueno Aquí tengo a Borinzo Que fue uno de los dos Snorlax Que desperté Evidentemente los Snorlax son random Y pues Borinzo Este Gengar Fue el... El Snorlax Que está antes de entrar a la... Por donde están las bicis, ¿no? Creo que también en el anterior De el episodio lo mencioné Y pues bueno Aquí tengo a Light Con Sopcxpora También estaba pensando en Levelearlo Para ver qué ataques aprendía También tengo a Pokémari Con Onda Trueno Aquí básicamente Te enseño un... Un contra Pokémon Pokémari Tiene corte fuerte Que evita que le va a generar ataque Lo cual no está mal También tengo aquí A Tamikand 2 Que tiene lengüetas Otormentar en a Impactorno Y Ruedafuego Que tiene un ataque Stab Y pues bueno Básicamente todo lo que hice En este episodio, ¿no? Básicamente ya En el episodio 12 Como en el episodio 12 Si se grabó Lo que vendría a ser El audio Básicamente en ese episodio Si van a escuchar Mi voz Conforme al episodio, ¿no? Entonces Bueno Este va a ser el último episodio Porque bueno Fueron dos, ¿vale? Este va a ser el último episodio En el que yo voy a tener Que reaccionar Al episodio De De la serie, ¿no? Porque este fue el último Que no se grabó el audio Y no entiendo por qué El audio de mi OBS Se murió La verdad no lo entiendo Y pues bueno Les pido disculpas Evidentemente esto ya no volverá a pasar Porque voy a tener más cuidado Y pues bueno Si les ha gustado el video Denle a la descripción Si se hagan más contenido Nos vemos Bye